0-0 el partido, vamos por los 85 minutos del juego avanza con la pelota del equipo tricolor parece que viene un paso en profundidad por el sector derecho la pelota viene para el Pumita, el Pumita se da para el Pumas y se da media vuelta de pie de arco, rebota la piedra, ¡gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡De Nacional de Nacional! ¡Sabala, Sabala, 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 Sabala! ¡Impresionante el remate de Gigliotti! ¡No la puede retener Guirín! ¡No la pudo retener el arqueo de plaza! ¡Y en todo el atrás, Sabala! ¡Sabala con un fantasma se zambulló! ¡La empujó ante la genialidad de Gigliotti que se dio media vuelta! ¡Sacó un sablazo impresionante el argentino! ¡Rebotó la pelota en el jugador Guirín que no pudo atajarla! ¡Y en todo Sabala! ¡Que se saca la camiseta! ¡Que entra a festejar con la tribuna! ¡Nacional! ¡En el minuto 85 del segundo tiempo cuando se estaba aspirando el partido! ¡Se pone en ganancia! ¡Gitalo! ¡Gol! ¡Solitaro! ¡Nacional 1! ¡Plaza Colonia 0! ¡Gol! 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 ¡Gol!